Muy bien, muchas gracias, amado. Quiero referirme a la situación que está, vamos a decir, enfrentando en estos momentos el ministro de Medio Ambiente, que no es propia de estos momentos. Hace meses este señor se ha estado pidiendo la destitución del mismo por el manejo incompetente que ha tenido en este ministerio tan importante, que busca preservar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente en nuestro país. Una gestión pésima sin los conocimientos técnicos, pero por encima de esto, supongamos que no tiene los conocimientos técnicos, que en temas gerenciales no sea el mejor. Pero esa empatía, esa identificación con un tema tan noble como es la preservación de nuestros recursos, las aprobaciones de diferentes proyectos que van en contra de la preservación del medio ambiente en nuestro país. No es posible que hoy, que en este momento, nosotros todavía pues lo tengamos ejerciendo el Ministerio de Medio Ambiente en nuestro país. Vamos a darle audio y vamos a presentar estas imágenes del día de ayer, donde se escenificaron protestas para pedir la destitución del señor Ángel Esteve, Ministro de Medio Ambiente. Vamos a escuchar a la gente. ¡No más depredación! ¡No más depredación! ¡No más depredación! ¡No más depredación! Bien, debemos de resaltar que no es la primera vez que se solicita la destitución de este señor. Hay que recordar que las áreas protegidas como Cotubanamaná, Valle Nuevo y Sierra de Bauruco han sido depredadas. Y lo último, como sabemos, la aprobación de un contrato en destrimento de un parque nacional en el este. ¿En qué rayos estaba pensando este señor, ministro, cuando decide aprobar un proyecto de esta envergadura en zonas protegidas? Tenemos organizaciones como la organización SOS Ambiente RD, que con más de 20 mil firmas pidió hace unos 11 o 10 meses solicitando la destitución. Pero también tenemos instituciones como la coalición para la defensa de las áreas protegidas, donde daba declaraciones el señor Luis Carvajal, medioambientalista, profesor de nuestra primada de América. Y la sociedad civil que se suma, y la vemos en esta manifestación en el día de ayer realizada frente al Ministerio de Medio Ambiente. Es increíble que nosotros tengamos un presidente que aparentemente no les interesa, no le importa, hace caso omiso a un grupo de gente de diferentes sectores. Decidimos recordar también las ruedas de defensa, donde legisladores, ambientalistas, organizaciones de la sociedad civil solicitaban al presidente Medina la destitución de este señor. Porque entienden que es un incompetente, no tiene los conocimientos técnicos, pero no le importa y le es indiferente el tema ambiental en nuestro país. El señor Ángel Esteve debe de ser destituido. ¿En qué está el presidente Medina cuando tiene un ministro con estas características y con el repudio de una población que le dice quítenlo de ahí? Porque todo el accionar de él va en destrimento de la preservación de los recursos naturales de la República Dominicana. Señor presidente, destituya a este señor que lo que ha hecho durante su gestión es acabar o aprobar proyectos que más que sumarle o hacer lo que tenga que hacer desde ese Ministerio de Medio Ambiente, es aprobar proyectos y usted, señor presidente, en vez de hacer una resolución que me parece que fue lo que realizó para parar e investigar el proyecto, debió de cancelar de manera rotunda todo lo que tiene que ver con la aprobación de ese proyecto turístico que se busca hacer en el Parque Nacional del Este. ¿Qué hay que investigar en una zona protegida en un Parque Nacional cuando está establecido que si es un parque nacional no se puede hacer ningún tipo de proyecto turístico en el mismo? Estamos hablando de miles y miles de kilómetros que serían dañados para crear este proyecto turístico del señor, tengo el nombre por acá, Hidalgo, Pepe Hidalgo. Mira Carolina, ahí hay bosque húmedo, bosque subtropical, hay humedales, hay manglares, hay corales, hay una sala de maternidad de especies marinas en esos manglares y eso es lo que ellos quieren destruir. Pero no solo es ese proyecto, hay otros proyectos que en la gestión de este señor han sido aprobados y que ha permitido que se han dañado nuestros bosques, pero por Dios y la sierra de Bauruco. La sierra de Bauruco la estaban, la están profanando todavía. ¿Por qué cabeza cabe que la tendencia a nivel mundial, a nivel global es la preservación de los recursos naturales de los países? Todos los esfuerzos están organizados o están dirigidos más bien a que se cuida, se protege, se preserve el medio ambiente. Pero aquí tenemos un ministro de medio ambiente que lo que hace es aprobar proyectos en zonas protegidas. Y tú tienes a toda una población, tienes organizaciones, tienes a legisladores que le solicitan al presidente de la república que lo destituya. Y él echa la cara a un lado, o no sé si es donde que está Danilo Medina, no sé, parece que no le llegan las informaciones. Él llega, a él le llegan porque bastante amigos que son. Porque cada vez que pasan cosas como esta, a mí lo que me llega es la frase del presidente Medina, que él decía que iba a actuar por el rumor público. En los casos de corrupción y de transparencia, pero en la gestión pública, señor presidente. Hay cosas que son inexplicables. Mira, cuando aquel famoso caso de las madrinas, siendo Hipólito Mejía presidente de la república, que él admitió que el personaje involucrado, que era su compadre, como se llamaba, el caso aquel de las madrinas, le llamaron. Él dijo, a ese yo no lo destituyo porque ese es mi compadre. Lo dijo públicamente. Y eso es una empresa de él. Lo dijo públicamente. O sea, hay cosas que son inexplicables. Uno no sabe por qué los presidentes asumen a veces esas posiciones tan radicales y perjudiciales. Hay temas que son, por ejemplo, por encima de todas esas cosas. Por ejemplo, el tema ecológico, el tema de preservar nuestros recursos naturales, está por encima del mismo presidente. Porque eso le pertenece al patrimonio nacional. Ahí no puede... Sin embargo, ahí hay familiares involucrados del presidente en la Sierra de Bauruco. Y estos ministros que están haciendo estas gestiones tan nefastas para preservar el medio ambiente, son entonces con partes. Mira, no, es inexplicable. Con partes que continuamente están brindando juntos. Es inexplicable cuando tú tratas de buscar por qué no se toma una medida. Y lo digo, o sea, no es algo de ahora, de ayer, de esa manifestación. Es meses y meses que toda la sociedad civil está pidiendo que despidan a este señor. Y el presidente Medina no los escucha. Pero a esto se le suma, que también quiero poner, el accionar de la esposa del ministro del medio ambiente, la esposa del señor Ángel Esteve, arremete contra la comunicadora Karina Larrauri, porque ella, en defensa de este parque nacional, dice en sus redes, y además tiene intereses con lo que es la defensa del medio ambiente, dice que no se ha aprobado este proyecto. Y se suma la cantidad de gente que lo está haciendo. Tenemos la imagen de lo que la señora esposa del ministro del medio ambiente le responde a la comunicadora. Míralo ahí. O sea, ¿cuál es el rol de la familia, de la pareja, cuando hay un funcionario que esté ejerciendo una labor buena o mala? Es salir en defensa de algo que está gravísima, la actuación de este señor. Y miren lo que dice ella. A Karina Larrauri le responde. Señora, me gustaría que nos juntáramos y nos veamos frente a frente, mirándonos a los ojos. Elija a la persona que usted quiera que la defienda, que yo tengo la mía. Ponga usted el día, la hora y el lugar. ¿Qué fue lo que dijo Karina? En defensa al Parque Nacional del Este. No creo que haya insultado a nadie. Porque Karina Larrauri es una comunicadora muy decente. Ella está. Los ambientalistas son generalmente personas como decente, vamos a decir. No, no, hay muchísimos tigres. No, pero vemos. Tan dispuesto a desventarle la madre a cualquiera. Pero Karina en particular es una mujer decente, una muchacha que ni siquiera alza la voz. Pero vamos a suponer que no lo sea, que haya dicho, no, que lo destituyan, que lo quiten, que ese señor no está haciendo, que lo hayan en un tono más subido de voz. Claro. Ese es el rol de una esposa, de una familia, de un hijo, de un primo, estar saliendo a defender a un funcionario. O sea, me parece que no. Él lo que debe de hacer es un buen trabajo. Para que ni Karina... Nadie está hablando de pelearse a los puños, ni con armas, ni mucho menos. Estamos hablando de discutir el plano de las ideas. Todo el mundo aquí está consciente de que... Ahí te dice la calidad de esa señora. Eso parece que la actitud que ha asumido el ministro es para que lo cancele cualquier presidente. Ahí te dice la calidad de persona de esa señora. Buenos días. Él se ha merecido esa cancelación. Buen día, Karina. Buen día. Buen día al staff. Buen día. Habla Pacheco. Hola, Pacheco. ¿Por qué no la ha dicho tuya, Medina? Porque es que Medina, el presidente Medina, es el jefe de la banda. Entonces, es así de simple. Eso no viene. Porque es una red de corrupción que hay, institucionalizada en el país. Es decir, fíjate bien ahora lo que quieren vender. Y me dio pena ver a Escuder justificando la venta de 50% de Catalina. Es decir, uno ve lo tupe que tienen estos funcionarios que solamente le interesa el dinero. Ya el PLD se ha convertido en una ofrenda nacional. Ese junto Andy y Dauarre se pasaron un tiempo criticando al PLD y diciendo horrores hasta que lo nombraron en Punta Catalina. Yo quiero ir también a Luis Abinader que es el que se perfila que puede ganar las elecciones. ¿Qué va a hacer con toda esa situación? Porque nada más quieren ganar. Él lo dijo, Pacheco. Él lo dijo con relación a Punta Catalina que no se puede vender. En la ética, en toda esa porquería, hay que barrerla de ahí. Sí, sí. Hay que barrerla. Y el Ministerio Público se elija que sea con un concurso de la sociedad global, no de los comerciantes. Pacheco. Pacheco. Porque el plazo nacional, el Comité Político, es un grupo de comerciantes lo que hay hasta ahora. Muchas gracias, Pacheco. Pacheco, no te me vayas, Pacheco. Escústame, escústame, amigo. Yo no he visto a Luis Abinader hablando, por ejemplo, hablando del problema que estaban hablando los otros días del peaje, el peaje sombra. Es decir, esos son temas que le interesan a la población. ¿Entiende? Pacheco. Muy bien, Pacheco. Muy bien, Pacheco. Muchas gracias, Amor. Gracias, Pacheco. Mira, cierro diciendo esto. O sea, ¿cuál es la función de un ministro? ¿Cuál es la función de un funcionario? O sea, es hacer su labor de manera correcta. Y no tiene ningún familiar ni ninguna esposa que está saliendo a defenderle de manera amenazante a ciudadanos que sencillamente están solicitando que cumpla con su labor. Este señor, la gestión pésima. Ha sido desastrosa. Desastrosa. Nosotros, y lo decía, tú me contradecías cuando yo en uno de los espacios decía que nosotros en los ministerios de medio ambiente no hemos tenido una persona que dé ahí con lo que nosotros necesitamos en materia medioambiental en República Dominicana. Cuando Jaime hizo buen trabajo. Cuando yo llegue, cuando yo llegue. Cuando Fulvio, ministro de medio ambiente. Bueno.